Música Le hemos hecho un hueco de 3 metros profundo y ya pues es con agua, hemos puesto water y lo echamos con agua. Silo, así normal. El hueco hacemos, en hueco nomás y estamos ahí, cuando llena tiene que ser otro hueco. Es muy complicado porque hay que estar echando agua o mandarlo a limpiar o mandarlo a hacer otra cosa porque se acumula bastante. Hay que estar echando algunos químicos para que se mantenga bien. Mi mamá acumula todas las aguas sucias de la cocina, lo tiene ahí en baldes y está con olores agua porque está podrida. Y con eso es lo que echa el water. Ahorita yo tengo mi baño normal, como es mi inodoro, mi ducha, todo. Como todos los baños, tina, ducha, lavatorio, como es baño antiguo tiene bidet. Es blanco, limpio, ordenado. Pero aparte no cuento con el agua como para jalar la cadenita como se dice. Tener ese incómodo, ese antihigénico para nosotros también, también que somos pobres, pero deberíamos tener agua y desagua. Porque acá está la tierra, está contaminada de todos los microbios que hay. Cuando no hay agua, hay bastantes enfermedades a veces, sí. Muchas veces me dolía el estómago. Cada día, digo, cada tres días me dolía el estómago. No sé por qué. Yo a veces me enfermo de la tos, de la tos así como de peor, con ese, así. Así yo me enfermo a veces, con la fiebre, así. En estos sitios, así pasan enfermedades, peor, la fiebre, tipo de idea. Para mí mi baño ideal sería, pues, con su agua, con su desagüe. Ah, bueno, me gustaría un baño más amplio, más grande, ¿no? Bueno, un baño con una taza como hay en otros sitios, ¿no? Una taza como yo, una ducha, ¿no? Que es lo esencial, ¿no? Mi baño limpio, con desagüe, con agua potable. Algo que no esté contaminando a los niños, sobre todo. Como todo ser humano necesita, pues, vivir dignamente.